Ayer hablábamos de eso, hay cargos y hay encargos. Cuando se está en un proceso de transformación, no necesariamente… Todo depende de la formalidad jerárquica de los organigramas o del nivel que se tiene en el organigrama del gobierno. Si se es secretaria, secretario, subsecretario, subsecretaria, director, eso es importante, porque la secretaria, el secretario, pues coordina. Pero también hay muchas otras instituciones, dependencias que son claves. Comisión Federal de Electricidad, en Pemex, por ejemplo. Y luego están proyectos que son fundamentales en el plan general. Ahora, por ejemplo, el Banco del Bienestar. ¿Antes qué iba a importar el Banco del Bienestar? Bueno, no existía, si privatizaron todos los bancos, todos los bancos. Los entregaron. Salinas en un año, privatizó como 24, 25 instituciones de crédito, bancos y financieras a sus allegados. Y dejaron solo para cubrir el expediente y también como burla, dejaron un solo banco, que si les pregunto cómo se llamaba, la mayoría de la gente ni sabía, se llamaba Bansefi. No tenía ni siquiera el sistema de cómputo propio, con 150, 200 sucursales, nada. Y se creó el Banco del Bienestar. Hasta nos costó trabajo que se autorizara, porque los tecnócratas neoliberales ya no consideran necesario un banco estatal. nos costó trabajo. ¿Cómo va a tener un banco el gobierno? A pesar de que tenemos un presupuesto de nueve billones, tenemos que dispersar los fondos con la banca privada y pagar comisiones. Pero no solo es eso, es que la banca privada, como las empresas eléctricas particulares, pues van al negocio y a veces al lucro. ¿Qué les va a interesar el servicio a la gente? Y nosotros necesitábamos un banco y ya lo tenemos, el Banco del Bienestar, que es el banco que tiene más sucursales en todo el país. ¿Por qué necesitábamos este banco? Porque la banca particular comercial no tiene sucursales en los pueblos, en los lugares apartados. A ver si no te demandan el número de bancos que hay, sobre todo las sucursales. Entonces, como por primera vez en mucho tiempo se entregan los fondos de manera directa a los beneficiarios de programas de bienestar, necesitábamos tener oficinas, sucursales, el Banco del Bienestar en todo el país, porque si no tiene el adulto mayor su pensión, tiene su tarjeta, pero tenía que ir a una sucursal de un banco particular que estaba a cinco horas, seis horas de donde vive y llegaban a sacar su dinero y ya estaba cerrado el banco, o no había dinero. Regresen después. Entonces, ahora hay dos mil setecientas treinta y ocho sucursales. dos mil setecientas treinta y ocho operando, pero son dos mil setecientas cincuenta construidas por los ingenieros militares hasta en los pueblos más apartados. y ya el Banco del Bienestar está dispersando de este año 600 mil millones de pesos. El adulto mayor cobra su pensión, las personas con discapacidad, los becarios, los que están sembrando vida. ahora los de los comités de salud a través de una tarjeta que se les entrega, son once mil comités en las sucursales del Banco del Bienestar, 176 mil sociedades de madres, de padres de familia reciben sus apoyos para el mantenimiento de sus escuelas, de sus aulas a través de las sucursales del Banco del Bienestar. Entonces, a ver, el director del Banco del Bienestar es importantísimo, porque imagínense son 26 millones de beneficiarios en que tienen que ir a todas estas sucursales cada mes, cada dos meses a sacar sus fondos. Tienen que tener recursos los cajeros, hay que trasladar los valores, hay que mantener activo el sistema, mantener la comunicación de internet, todos completamente, todos completamente. Entonces, este cargo es importantísimo. Pero así como este, aquí podría yo poner varios ejemplos. Entonces, hay muchos servidores públicos muy buenos, mujeres, hombres, y va a tener un buen equipo. Bueno, la presidenta está escogiendo muy bien, ya pues se tiene la experiencia de ella, fue jefa delegacional, fue jefa de gobierno, secretaria de Medio Ambiente, que conoce a muchos servidores públicos, buenos servidores públicos, con experiencia, con mística de servicio, honestos. Entonces, lo vi muy bien. Bien, presidente.